Empezamos con los farmacos utilizados para el tratamiento de las diclipemias. El primer grupo que vamos a ver es el grupo más utilizado que son las estatinas. Las estatinas lo que hacen es inhibir la síntesis del colesterol por actuar a nivel de una enzima que se llama 3-Hidroxytresmetil conzima A-reductasa. De esa manera disminuye la síntesis del colesterol. Como en los hepatocitos hay una disminución del colesterol, esto es un estímulo para aumentar la transcripción de los receptores de LDL. Entonces esos receptores se superficializan y las LDL empiezan a migrar desde la periferia a los hepatocitos. Y esa es la manera con la cual disminuye las LDL, las estatinas. Algunas características farmacocinéticas. La biodispiedonibilidad es del 5 a 30%. La simbastatina y la ovastatina son profármacos, tienen que activarse en el hígado. La unión a proteínas plasmáticas es del 95%. Sin embargo, la pravastatina tiene una unión a proteínas plasmáticas mucho menor. Todos los metabolitos de las estatinas son activos, excepto la de la flubastatina-pravastatina. La vida media es de 1 a 4 horas, excepto en rosubastatina y atorvastatina, que es de 20 horas. Con respecto a la excreción, tanto las estatinas como sus metabolitos activos se eliminan por heces. Veamos los efectos adversos. Hay dos efectos adversos que son muy característicos. Uno es la hepatotoxicidad. El médico que prescribe la estatina debería medir la función hepática cuando él lo crea necesario. Y la miopatía. La miopatía genera o puede generar rhabdomiólisis. Y esa rhabdomiólisis puede generar insuficiencia renal y en algunos casos la muerte. También hay otros efectos, bueno, antes de seguir con los otros efectos adversos, también el médico puede medir la creatinina cinasa o quinasa cuando lo crea necesario. Ahora sí. Otros efectos adversos son pérdida de la memoria, aumento del riesgo de diabetes y es un desencadenante de la miestemia gravis. En cuanto a las interacciones medicamentosas, el gen fibrosilo con las estatinas compiten por la captación por el hígado, por parte del hígado. Los dos, el gen fibrosilo que ya lo vamos a ver y las estatinas. Así que no se deben combinar estos fármacos porque pueden aumentar la concentración esplasmática de ambos y en ese caso aumentar el riesgo de miopatía. Algo que no dije. Hay factores predisponentes con respecto a la miopatía. Uno es por ejemplo la talla corporal pequeña, el hipotiroidismo no tratado, alteraciones de la función hepática o renal, enfermedades multiorgánicas que predisponen a la presencia de miopatía. No sé si dije la talla pequeña. La niacina, que también la vamos a ver, lo que hace es disminuir la síntesis del colesterol a nivel del músculo, con lo cual también predispone o aumenta el riesgo de miopatía. Y estos fármacos son inhibidores del citocromo C3A4, donde se metabolizan la mayoría de las estatinas, con lo cual también aumenta el riesgo de miopatía. Ya se dan cuenta que el efecto adverso más preocupante es la miopatía. Y eso es estatinas. Ustedes pregúntenme lo que quieran. Después de las estatinas, que son los medicamentos para el colesterol más utilizados, están los secuestradores de ácidos biliares, como la colesteriamina, el colestipol y el colesebelam. Lo que hacen estos secuestradores de ácidos biliares es tener una carga muy positiva, mientras que los ácidos biliares tienen una carga muy negativa. Entonces, se unen e impiden la reabsorción de los ácidos biliares, que se reabsorben normalmente un 95%. Esta disminución de la reabsorción de aproximadamente el 95% de los ácidos biliares, lo que hace es agotar el fondo común de los ácidos biliares. Eso es un estímulo para dos cosas. La primera, para que aumente la transcripción de los receptores de LDL, estos se superficializan en el hepatocito, y las LDL empiezan a migrar desde la periferia al hígado. Eso disminuye las LDL. De todas maneras, este efecto muchas veces es rebasado porque aumenta la síntesis del colesterol y de los triglicéridos. Entonces, estos fármacos no se administran de ninguna manera solos. Generalmente, se administra con el estatina, que interrumpe ese aumento de la síntesis del colesterol. Ahora, no tenemos nada para aumentar la síntesis, o no se combina con ninguno para aumentar la síntesis de los triglicéridos. Entonces, el aumento de los triglicéridos va a ser una cosa a tener en cuenta. Efectos adversos. La acidosis hiperclorénica porque se administran como sales de cloruro. Entonces, puede producir acidosis hiperclorénica. La hipertrigliceridemia. Si bien es un efecto adverso, puede producir hipertrigliceridemia, por lo que dije anteriormente. También, están contraindicados en pacientes con hipertrigliceridemias. Meteorismo y dispepsia. Son efectos adversos que ocurren por disminuir la absorción de los ácidos biliares. Estreñimiento y también disminuye la absorción de estos fármacos. Ahora la lista es mayor, pero realmente no se estudió cuáles son los fármacos que los secuestradores de ácidos biliares disminuyen la absorción. Entonces, se recomienda que en un paciente que esté consumiendo secuestradores de ácidos biliares y tenga que consumir otro fármaco, lo consuma o una hora antes o tres a cuatro horas después de la administración de los secuestradores de ácidos biliares. Y acá hay una aclaración. La ficha de aprobación de uno de estos fármacos dice que no basta, o sea, no dice que no basta, pero dice que hay que administrarlo una hora antes al otro medicamento, obviamente, y, o, perdón, cuatro a seis horas después. Entonces, mínimamente hay que administrarlo cuatro horas después para que no interaccione con los secuestradores de ácidos biliares. También producen disminución del hierro, eso se puede complementar con ácido fólico, o sea, la deficiencia de hierro se puede complementar. Aumenta la excreción renal de calcio, aparentemente ese efecto estaría relacionado con una disminución de la absorción de vitamina K. Y una cuestión que me llamó la atención, que también está en la ficha de aprobación del fármaco, de uno de los fármacos, dice que hay que monitorear periódicamente el colesterol y los triglicéridos, no una vez cada tres meses. O sea, hay que monitorear o monitorear más frecuentemente los triglicéridos y el colesterol. Nunca había un médico que haga esto, pero no importa. Ácido nicotínico, niacina. Ustedes saben que la niacina pertenece al complejo de las vitaminas B, de hecho es la vitamina B3. Bueno, el ácido nicotínico, aparentemente es uno de los mejores medicamentos para aumentar las HDL y bajar los triglicéridos. Lo que hace el ácido nicotínico, o la niacina, es disminuir la lipólisis de los triglicéridos por inhibir una lipasa sensible a hormonas. Entonces, disminuye la generación de ácidos grasos que van a formar triglicéridos. Y también disminuye a nivel hepático y se ve que a nivel de otros lados la síntesis de triglicéridos. Esa síntesis de triglicéridos disminuye las lipoproteínas de muy baja densidad, perdón. Las BLDL, que son precursoras de las LLDL. Y esa sería la causa de la disminución de las LLDL. Con respecto a los efectos adversos. Cutáneos. Bueno, el más interesante es un efecto que se llama intolerancia a la niacina. La clase que viene vamos a ver, el lunes vamos a ver AINE. Y el ácido acetil salicílico, o la aspirina, se utiliza para la intolerancia a la niacina. Este efecto está mediado por las prostaglandinas y se caracteriza por rubor y por prurito, sobre todo en la parte superior del tronco y en la parte superior de los miembros. De todas maneras, se le genera tolerancia a este efecto. A lo largo de dos o tres semanas, este efecto va disminuyendo gradualmente. Otros efectos cutáneos son exantemas y también acantosis niglicans. Gastrointestinales. Produce disperseas, náuseas, vómitos, diarrea. Están contraindicados estos fármacos en personas con ulcera péptica. O sea, la ulcera gastrointestinal. Hepatotoxicidad. Bueno, produce aumento de las transaminazas y demás. O sea, produce hepatotoxicidad. Hiperglucemia e hiperglucemia. Y también produce tacarritmia, fibrilación auricular, maculopatía y ampliopía. Hay que controlar, hay que hacer controles de laboratorio en estos pacientes. Fundamentalmente de la albúmina, fundamentalmente de las transaminazas, de la glucosa y del ácido úrico. Cada tres a seis meses. Es importante controlar, hacer controles de laboratorio con relación a estos medicamentos. Les dije que la clase era cortita. Derivados del ácido fíblico. Como por ejemplo, el genfibrocilo que lo acabamos de nombrar que interaccionaba con la estatina con respecto al transportador para ingresar al hígado. Es el genfibrocilo solamente. El resto de los derivados del ácido fíblico no. Estos medicamentos lo que hacen es actuar sobre un receptor nuclear que se llama receptor activado por proliferadores de prodoxidasa. El alfa. Ya vamos a ver cuando veamos hipoglucementes morales que hay otros, hay un grupo que actúa sobre un receptor muy similar pero es el gamma. ¿Y qué hacen al estimular este receptor? Bueno, activan una lipoproteína y pasa. Esa lipoproteína y pasa lo que hace es, digamos, eliminar las lipoproteínas que tienen alto contenido entre glicéridos. Que son las BLDL, que son precursoras de las LDL. Y esa sería la explicación por la cual disminuyen las LDL. Efectos adversos en friointestinales como por ejemplo dolor abdominal, diarrea, flatulencias, náuseas, vómito, constipación y aumento de la transaminasa. No son tan frecuentes, aparecen en el 1% de los pacientes. Después hay otros efectos adversos como exantema cutáneo, urticaria, etc. La cefalia es bastante frecuente. Con respecto a las interacciones medicamentos con las estatinas, ya lo mencioné. El genfibrocilo compite por la captación hepática con las estatinas. Entonces aumenta la probabilidad de miopatía. Con respecto a la warfarina, estos fármacos desplazan de su unión de proteínas plasmáticas a la warfarina. Con respecto a la insuficiencia renal y la difusión hepática no es una contraindicación, pero hay que tener, es una contraindicación relativa. Hay que tener muchísimo cuidado. No se da a administrar ni a niños ni a embarazadas. Ninguno de estos fármacos se administra en embarazadas. ¿Sí? Y el último es la esetimiba. Igual, después viene el video. La esetimiba o esetimibe, yo en el apunte creo que lo puse como esetimibe porque yo tenía ese nombre en la cabeza, pero aparentemente es esetimiba y me confundí yo. La esetimiba tiene un mecanismo similar a lo que son las resinas fijadoras de ácidos biliares. En realidad no es similar, pero el efecto terminaría siendo el mismo. La esetimiba lo que hace es inhibir un transportador de colesterol específico del yeyuno. Entonces disminuye la absorción del colesterol, pero no tiene efecto sobre los triglicéridos. Entonces, por ejemplo, a diferencia de las resinas fijadoras de ácidos biliares, no producirían hipertriliceridemia. Al disminuir el colesterol pasa básicamente lo mismo. Como disminuye la cantidad de colesterol a nivel de los hepatocitos, eso es un estímulo para la transcripción de los receptores de LDL que se superficializan en los hepatocitos. Entonces las LDL empiezan a migrar desde la periferia hasta el hepatocito, con eso disminuye el colesterol malo entre comillas. Y también ese efecto se ve, digamos, limitado por el aumento de la síntesis del colesterol. Por eso también, como las resinas fijadoras de ácidos biliares que no se utilizan solas, la esetimiba tampoco se utiliza sola. Generalmente se utiliza combinado con una estatina, para inhibir esa estimulación de la síntesis del colesterol. Muy rápidamente, lo que acabo de decir. Bien, entre sus efectos adversos produce meteorismo y dispepsia. Y no se deben administrar con los secuestradores de ácidos biliares porque los secuestradores de ácidos biliares impiden la absorción de la esetimiba. No hable de la fármaco cinética porque no es importante en estos fármacos, salvo con respecto a la estatina. Y esto es todo tratamiento de las bisdilipenias. Ahora bien, si se quedan, les agradezco. Acá está. Y después voy a agregar algunas cosas. Escuchen si pueden atentamente. A la tecnología y a la innovación como lo que mueve la medicina. La medicina en los últimos años ha cambiado enormemente la práctica de la medicina. En España, hace 20 años, el grupo de medicamentos más consumido a cargo del Sistema Nacional de Salud eran antibióticos. Dejando aparte si se abusaba o no se abusaba de estos antibióticos, se trata de verdaderos tratamientos. Lo cual con la medicación no es lo habitual. Es decir, píldoras o inyecciones que curan la enfermedad que tú tienes. La medicina trataba y curaba cuando podía a personas enfermas. Hay mucha gente que, por arte de magia, se ha convertido en enferma. Porque se les murió el marido. Y todavía lloran, alguna vez, tres meses después de la muerte. Ahora me parece que es 15 días después de la muerte. Duelo patológico que merece el uso de antidepresivos. O porque tienen un colesterol alto. Que es algo que, bueno, para los menores de 65 años no se sabe si es un problema o no. Pero les voy a contar una cosa que comentábamos viniendo para acá. Hace dos años, unos autores británicos enviaron un trabajo al British Medical Journal, una prestigiosa publicación médica, en el que revisaban todos los estudios que se hubieran hecho en poblaciones en las que se comparara el colesterol con la mortalidad, el riesgo de morirte, el riesgo de tener un infarto, el riesgo de tener un ictus, o el riesgo de tener un cáncer o una enfermedad de Alzheimer en los 15 años siguientes. Y identificaron 19 estudios hechos en todo el mundo en donde se miraba el colesterol en relación a la mortalidad. ¿Qué vieron? Lo miraron solo en mayores de 65 años. ¿Qué vieron? Vieron que cuánto mayor es el colesterol total y cuánto mayor es el colesterol, digamos malo, LDL, más se sobrevivía, más años vivían. Menos infartos tenían, menos ictus tenían, menos cáncer tenían y menos Alzheimer tenían. El colesterol no es un veneno, por lo menos para los mayores de 65 años, y quizá los protege. Pero lo que llama la atención de un estudio tan sistemático, tan de reunir todo lo que hay sobre la cuestión, es que no se hace publicidad de eso. No hay editoriales de revistas médicas que glosen esto. No hay sesiones clínicas en los hospitales. No hay programas de formación que revisen este caso. Un paciente que le des una estatina va a tomar eso toda la vida, por si acaso el colesterol, pero no lo va a curar de nada, porque no previene nada. Pero tampoco lo va a matar. Si no tiene mala suerte, porque algunos pacientes sí que mueren de efectos de la estatina. El colesterol es una mentira. Y una mentira contra la que es muy difícil luchar, porque los anuncios del yogur, los anuncios de productos alimentarios, etc., nos hablan siempre del colesterol. En las comidas navideñas de este año, la mejor frase que oí fue la siguiente, cuando se hablaba de que se comía demasiado. La sal es mala para el colesterol. Fantástico. Es decir, se confunde el colesterol con la salud, el bienestar. La sal es mala para el colesterol. Bueno, en Cataluña, según las guías de práctica clínica que han sido elaboradas, que son las recomendaciones a los médicos, que han sido elaboradas, según está claramente documentado en Llama y otras revistas de prestigio, por personas que tienen fuertes relaciones financieras con los laboratorios productores de medicamentos para el colesterol, es decir, personas que exageran la necesidad de las estatinas, en Cataluña debería haber, según los datos de diversos estudios epidemiológicos, 145.000 personas que reciban estatinas. ¿Cuántas hay cada año? Más de 980.000. Dar estatinas a gente que no las necesita aumenta la mortalidad. Aumenta el riesgo de insuficiencia renal, de hepatopatía, de dolores musculares y de cuadros musculares más graves todavía. Aumenta el riesgo de demencia y pérdida de memoria. Por ejemplo, para crear el mito de las estatinas. Es extraordinario. Hay, como saben ustedes, muchos ensayos clínicos con decenas de miles de participantes. Uno de ellos es uno que se llama HPS, Heart Protection Study, que es especialmente valorado porque fue promovido por el British Council, que es una institución pública británica y no el laboratorio que estudiaba, que fabricaba la estatina que se estudió hoy. Lo que cuenta solo en letra muy pequeña es que, te dicen en el resumen, participaron en el ensayo 20 o 22.000 pacientes. Pero solo en métodos te cuenta en letra muy pequeña que participaron en el ensayo 86.000 pacientes. A todos les dieron la estatina. Los que se encontraron mal, los que no volvieron al médico, los que tenían insuficiencia renal, los que no la tomaban de manera ordenada y tal, eran excluidos. Y de estos quedaron 20.000. Es decir, una cuarta parte. Pero después te dicen, es un ensayo en muchos, es representativo y esto sirve para todos. Pero ¿qué pasó con los otros 60.000? Entonces, existe un gap científico, una discontinuidad entre los datos de la investigación clínica, del ensayo clínico, que per se la distribución aleatoria es mejor que una pura observación para fiabilidad causal, tener la obsesión causal. Pero, aparte de eso, no hay representatividad ni aplicación en la práctica de esto, por una parte. Por otra parte, las diferencias que se observan en ensayos clínicos son muy pequeñas. Bueno. Les voy a contar, y después me dicen lo que quieren. Les voy a contar una... Un hecho que pasó. Hace un par de años atrás, hace bastantes años atrás, las cifras del colesterol consideradas como normal eran 280 miligramos de silitro. O por ciento, como ustedes quieran llamarlo. Después pasaron a 240. Y después pasaron, en el año 2000, a 200. Que son los que se mantienen hasta el momento. Adivinen cuáles fueron los medicamentos más vendidos en el mundo entero en el año 2001. El primero fue Lipitor, atorvastatina. Y el segundo fue Socor, simvastatina. Eso es una realidad. Otra realidad. En el año 2001... Bueno. En Inglaterra, los medicamentos de venta bajo receta son, digamos, cubiertos por el Estado. O sea, no lo tiene que pagar el paciente. En el año 2001, como decía, se recetaron tantas estatinas que al Estado se le ocurrió cambiar de categoría las estatinas. Pasaron de ser un medicamento de venta bajo receta a un medicamento de venta libre. ¿Para qué? Porque se había duplicado el gasto en salud pública. Y de esa manera, se logró, de alguna manera, que los médicos recetaran menos estatinas. Pero esas son dos realidades que sucedieron.